La tercera edición del programa de neurociencias en julio, organizado por el Instituto de Neurociencias y la Universidad de Guadalajara, tiene como objetivo ofertar talleres y conferencias magistrales en materia de avances de neurociencia para todo el público. La idea es traer investigadores extranjeros y nacionales conocidos y de trayectoria en investigación para que justamente den a conocer sus trabajos y también tenemos diversas actividades en las que participan alumnos, profesores del propio instituto y como ya dije, los profesores invitados. Neurociencias en julio, tercera edición, reúne a expertos en el tema de talla internacional y concluye hasta el próximo martes 24 del mes. ¡Gracias!